¡Hola! ¡Séllate Miguel Bluuu! Ahora mamá, ahora mamá voy a hacerle una broma a mi papá. Voy a decirle que yo quiero hacer de grande. A ver si. Voy a la reacción de mi papá. Ok, ya volvemos. ¡Shh! Ahorita acabo de venir así. ¡Shh! ¡Shh! ¿Te van a ir con la madre? Ok. Este va a tocar tu. ¿Qué? ¡Qué chivo el video me quedó! ¡Chivo video! ¿Dónde la pausa papá? De vida, de vida. ¿Cuál está la situación de mí? Papá, yo quiero hablar contigo. Papi, yo quiero hablar contigo. ¿Será que tenga ganas de ser soldado de grande? O sea, no se usa. O sea, no se usa. Para ser soldado no necesita ir a la escuela ni. Me lo van a agarrar de pato ahí. ¿Ya se viste eso? Se lo van a agarrar de pato. ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? No, un soldado no va a agarrar de pato ahí. Le peguen. Le peguen. Le van a chichar donde se lo quieren ustedes. ¿Ah? ¿Eso quieren? Me creen que es así de fácil. En la escuela militar... Cristian fue a la escuela militar. ¿Quién? Cristian. ¿Y de qué? Cuando estaba chiquito. ¿Qué es? ¿Mi hermano? En la escuela militar. Graviticio y curioso. Porque allí en la escuela militar, allí no pasas en la casa. Te tienes que levantar a las cuatro de la mañana todos los días. Igual. ¿Igual? ¿Qué voy a hacer? Pero hacer ejercicio a... Y hay niños que le... Hay niños ahí que... Al Cristian lo maltrataban. Le hacían bullying. Y nadie lo defendía. No creas que no sigas. Allí este... No venís a la casa. No venís a la casa. Venís, tal vez, cada 15 días. De ahí para allá. Solo para allá. Pues va a estar sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin telección. No te lees, ¿eh? Sí, te leas, ¿eh? No, ¿cómo es? No. ¿Cómo haces? No, ¿cómo haces? No, me pretenció a la madre. ¿El video militar? No, no. si no creas que es en si es así de fácil en el cuartel me llevan a entrar al cuartel ya no puedes salir ya no te dejen salir, ahí van a pasar 100 si quiero renunciar no sé, espero que te pegan, si se renuncias te pegan yo quería decirle que ganaste no sé pero porque es granillo a él le pegábamos a otros niños ¿qué les decía? no sé un soldado es le voy a explicar que es un soldado el soldado, el soldado defiende los intereses de los ricos, de los poderosos y usted como soldado es carne de cañón, ya sabe que es carne de cañón que a usted lo ponen enfrente para que lo balaceren para que lo maten eso es un soldado eso es un soldado te quedo listo de algo si si te digo que es una broma es que si ya volvemos pues si papá que deciste cuando te dije que era una broma que pensaste no hombre que pensaste cuando te dije que querías desondado está muy mal eso vamos a hacer soldado soldado de pacotilla decirle a todos los suscriptores quien quiere hacer su soldado ah hay un amigo que quiere hacerse policía por lo menos policía es una carrera me dejaste policía es una carrera si me dejaste policía pero soldado entonces si policía si este es mi amigo denle like suscribanse a mi canal si les gustó este video si quieren más broma a mi papá denle tu manita para arriba salud bye y